Y estamos con Nelson Zabaleta. Bueno, Nelson, ¿dónde está viviendo usted? En Salina Norte. ¿Y usted conoce a estos personajes que están acá? ¿A mí me conocen? Sí, pero yo los miro, los miro todos los días. Sí, ¿qué más? Además, para saber los eventos que hay, los miro a usted. Sí, pero usted me dijo otra cosita fuera del aire, que me mira. Ah, bueno, que los miro todo el día, porque está todo el día. ¿Y a veces la repetición? A veces la repetición del día anterior. Ahora, díganle a esa gente. Ahora el búho ese, póngale todos los días la fecha. La fecha, a veces me he olvidado. Claro. Me voy a pegar una patada ese búho. Escuche una cosa, algo con el horóscopo, ¿qué pasa con el horóscopo y los números? Ah. Soy crá, ¿no? Con el horóscopo, pero lo invoca a todos. Todos, ¿no? Todos los signos tienen su número, pero que salga la quiniela es otra cosa. ¿Usted qué dice? ¿Que yo estoy arreglado con los de la quiniela, no? No, no, le dan la comisión, lo de hábitat y que le... Lo repago, ¿no? Lo repago, no, porque no lleva quiniela. No, no lleva, pero... Así que bueno, ¿y por qué en Salina? Y por la tranquilidad, es otra cosa, es totalmente diferente a Montevideo. ¿Cuántos años en Salina ahora? Y en Salina debe de hacer unos 12 años, 12. ¿Y en Montevideo se jubiló de qué? De transporte. Transporte. ¿Trabajó en Coet? En Coet, en Cusa. ¿Primero en Cusa? Primero en Cusa, después en Coet. ¿En la línea G? En la G. A ver, porque así la gente es cabalera. ¿En la línea G, en qué ómnibus trabajó? Yo trabajé en el 349. ¿349? Sí. ¿En la época de...? ¿Cómo era el 349? Porque fueron cambiando. Y en la época que eran los Leila en aquello. ¿El Leila? Sí, de dirección dura. Bueno, el que tenía la cabina... No, no, no. No, eso ya no. Era anterior eso. Eso fue antes. No. Yo estoy medio parado en el tiempo, me parece. No, no. Todavía cuando yo entré, había. No, había algunos. Habían algunos, sí. ¿Y cómo pasó para la Coet? ¿Ahí formó la cooperativa? No, no. Formé la cooperativa, no. Yo adquirí una... No, una acción. Una acción. Una parte. Sí, una accioncita ahí. Y me puse a trabajar. ¿Y ahí en qué número trabajó? Porque allí la gente le juega. Ah, ahí... ¿El número, el coche? Ah, ¿el número de coche? Sí, coche 64, después coche 72, después coche 2, 66, hasta que me jubilé. Hasta que se jubiló. Ahí ya planté bandera. ¿Por qué venía a la fiesta de la chacra? Ah, vengo todos los años. ¿A todos los años? Todos los años, sí. Y porque me gusta. Por ejemplo, ahora vine y la encontré totalmente diferente al año pasado. Sí. Muchísimo más grande, el escenario del otro lado. Exacto, sí, sí. Además, siempre es bueno recordar. Claro que sí. Recordar el tiempo de los abuelos y eso. Claro, claro, claro. Bueno, felicitaciones. Igualmente. Lo veo muy bien, a pesar de que nos mira a nosotros. O sea, se ve que usted es muy resistente. Sí, no, no. Todavía el corazón me funciona. Bueno, que tengan buen viaje. Buena tarde. Gracias. Gracias.